Mi tierra pisado está Baca Junior De tres de alumbra Camino, vuelo malo Mi boca ahora no está Los besos que yo te di Corazoncito tirado A ver si era que hoy me acuerdo de ti Te amaste moriré por ir Juntito a tu alma Juntito a tu alma Te amaste a barro en paz El sol tú nunca es sol Y yo sin ti no soy nada Que quiera pisado está El sol tú nunca es sol De tres de alumbra Camino, vuelo malo Tu boca borrado está Lo de tus que yo te di Corazoncito tirado Te amaste moriré por el No se va solo Tu boca borrado está Lo de tus que yo te di Corazoncito, vuelo malo La cabeza es la cabeza